¿Pero qué pasa mis manas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy en un sitio extraño, en un gimnasio. ¿Qué es esto? ¿Concretamente? Un dojo de judo, hermano. Un dojo de judo. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Aprende y cárate a hostias. Cárate. No, judo, judo. Tenemos a Flexi Dine. Let's do this. Influencer de judo ahora mismo. Ya no sé qué hacías antes. Hacías algo de los jonnies o algo así. Pero ahora eres... El pringao y eso. Ahora soy pringao, pero de judo. Eres influencer de judo. No sé si habréis visto un vídeo como este, este o este. Ojalá no me haya puesto nada mi editor ahora mismo. La dinámica, por si sois nuevos en el canal. Me va a hacer tres preguntas con tres opciones. Si la fallo, me vas a hacer una técnica de judo llamada. No, la iré variando, la iré variando. Claro, no te puedes venir, ver por dónde. Viene a las piñas. Simplemente quería decirle a los chavales aquí que mil gracias a Sergio. Porque entre la innumerablísima cantidad de youtubers de judo que hay actualmente en España. Ha decidido optar por el PIPAS. Así que... Joder, hermano. De hecho tenía muchas ofertas. No, muchas gracias, tío. Hoy tenemos público. Pues podéis callar la boca. Estamos trabajando. Gracias, eh. Si acierto, una de esas tres opciones... Hablos con... ¡Bravo! Vale, me acabo de enterar. De eso me acabo de enterar. ¡Ah, vale! No era para mi cumple, mi cumple. No, no. Yo, si veis, el anterior Aprendedos fue con un churro de piscina que duele menos. ¿Qué pasa? He ido al chino, no habían churros con papel de regalo. No creo que duela tanto. Nada, duele. Ya podemos empezar. ¿Me ato el cinturón? Es que yo me vi un tutorial. ¿Con judo soto? ¿Cómo es? ¿Judo sotillo? Es como a soto, pero en ello. Claro. Así, no era. Es un soto de Andalucía. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Mis cordones están mejor atados. Tengo preparadas 10 preguntines que para nada le he dicho a chat GPT que me haga aquí un cuestionario de judo porque el cabrón me dijo a las 4 de la mañana, oye, que me tienes que hacer un examen. Y yo, sí, te lo hace Peter. Si fuera un fan de verdad se habría visto los vídeos y sabría que me tiene que hacer preguntas, pero bueno. Ahí está. Si falla una pregunta, la hostia va a ser muy chill. Tenemos aquí dos quitamiedos, pero es que no puedes tener miedo aquí, es como caer en una piscinita de bolas. Vale. Si fallas dos, ya sí que solo tendrás un quitamiedos. Vale. Ahora bien. ¿Quieres quitamiedos? Porque... Porque, joder, aquí no tengo miedo. ¿Quítal miedo? Inteligente, ¿no? Sí. Chao, tío. Chao. Pero, pero, si falla tres preguntas, ya se viene. Piña, chilling, pero en suelo duro, que está Tami, pero es duro. Vale. Ya, ya a la cuarta te voy a meter tal hostia que no la cuentas. Pero, amigos, amigas, ya sabéis cómo soy en el Aprende Hostias, que la fortuna siempre está de mi lado y voy a fallar como mucho dos. Los cojones, los cojones. Mira, de hecho, la primera pregunta la voy a acertar, así que, por favor. Un tutorial de corbatas. Si sois aficionados del judo y veis cómo me he atado las cosas, simplemente deciros que lo siento y si no os gusta me podéis comer los cojones. ¿Empezamos? ¿Empezamos ya? Venga, va, primera pregunta. La primera pregunta. ¿Cómo se dice cuando marcas medio punto? Wasabi. Estoy feliz y enojado. Opción número uno. ¿Y Paul? Vale. Opción número dos. Guasari. Opción número tres. Guasabi. A ver, yo decía wasabi, pero contra, con todo mi pesar para ti, Flex, es wasabi. Gua, eso es un ostión que flipa, vamos. Yo iba a empezar chill. Bro, te juro que yo iba a empezar chill, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Yo también voy a empezar chill, Flex. Vale, vale, te lo juro, te lo juro. No te voy a dar la nuca. Voy a empezar. Shh. No esté nervioso, a ver, deja que entre. Ponga el tío a mí de los panos. Deja que entre. Va a ser muy chill. Va a ser muy chill. La madre que te parió, cabrón. Hostia, te voy a poner la más chunga de tu... Gua, gua, gua. Gua, gua. Hostia, bro, esto me queda como cabrón. Joder. Hostia. ¿Se ve? ¿Se ve? Venga, siguiente pregunta. ¿Cuál de estos tres cinturones es de más alto rango? ¿Cinturón negro, cinturón rojo o cinturón blanco rojo? A ver, de toda la vida dicen que el cinturón negro es el más alto. Tienes cinturón negro. Entonces, contra todo pronóstico, yo digo que es el cinturón rojo. Menudo pedazo de cabrón. ¿No has escuchado? No, no, es que por qué no. Es el rojo. Es el rojo. Por lo menos dame en la X, tío. O sea, me hiciste así, dame así. Ok, va a ser más flojo. Ya está. Va a ser más flojo. No te preocupes, porque tenemos otro. Bro, duele muchísimo más esta mierda que un churro de pisti, ¿eh? De momento, de 10, llevamos dos acertadas. ¿Cómo se le llama a la caída rodada de judo? Opción número 1. Zenpo Kaiten Nukemi. Opción número 2. Uchimata Nukemi. Opción número 3. Tori. Es posible que la más corta me haga pensar que es esa, porque como las otras son tan largas, la corta no pensaría en ella. Pero fíjate que no sé por qué, en mi memoria, cuando estabas compitiendo en judo, he escuchado mucho el uchike. Les voy a decir la 2. Zenpo Kaiten Nukemi. Uchimata Nukemi me lo he sacado del rabísimo, porque no existe. Vamos aguantando, porque es con quita-miedos y no me va a doler. Eso es pero. 3, 2, 1. Con cariño, ¿eh? Pues utiliza. ¡Oh, Dios! ¡Miro muy chill! ¡Miro muy chill! Me gire en el aire y todo, ¿eh? Está guapo, está guapo. Se ha aguantado, se ha aguantado. Cuarta pregunta. Te voy a realizar una técnica. Tienes que saber qué técnica es. Ok. Y meto el brazo por aquí. Hacho. Y te levanto. Tres opciones. Titanic. Opción número 1. ¿Ypon Sionani? No, Ipon no es. Opción número 2. Kataguruma. Opción número 3. Koshiguruma. Kataguruma. Sin pensarlo. Justifica tu respuesta. Justifico. Me suena la que más. Pues claro que te suena, porque Kataguruma es el ruliño. Mi técnica Kataguruma es aquí. Hostia, no. Era Ipon Sionani. Oh, no. Sí, 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 sí. Mis huevos. La rebotada. Han colisionado mis huevos juntos. No sé si prefiero el papel, ¿eh? Dos de cuatro, Sergio. Continuamos. Voy a bajarle un poquito el nivel. Vale, por favor. ¿De dónde proviene el judo? Opción número 1. China. No. Opción número 2. Corea del Sur. Me cago en mi cabeza. Opción número 3. Japón. Claro, es que a lo que dirías es a por Japón. Porque te suena un montón Japón. Con Japón. Pero China ni de coña, ni de coña. Pero justifícame. Son chinos. No, vale. No, en la China tiene el Kung Fu. Sí. Japón tiene el Taekwondo. Y el Karate. Y el Karate. Por lo que Japón también tiene el Judo. No, 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 no. ¿Es tu última respuesta, Japón? Voy a seguir mi corazonada. Veo mucho anime. Espero que sea Japón. Efectivamente. ¡Vamos! Es Japón con jamón. Es que chicos, a partir de ahora se me quita el quita-miedos. Tengo que acertarlo todo. Sí, ahora ya es el tatami. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Sexta pregunta. ¿Cómo se llama el trabajo de Judo en el suelo? Creo que lo sé. Número uno. Creo que lo sé. Neguaza. Vale. Número dos. Tachiwaza. Vale. Número tres. Wonshiwaza. No lo sé. A ver, Wonshi no va a ser. Porque en el Wonshi... ¿Cómo irán los Wonshi? Llevamos muchas Bs. Toca una Tachiwaza. ¿Nachiwaza? Sí. Tachiwaza, efectivamente. Sí. Trabajo de Judo de pie. ¿Qué? Neguaza es trabajo. ¿Y yo qué he dicho, abuelo? ¿Y yo qué he dicho? Wonshiwaza, bro. He arrollao. Estoy muerto. ¿He visto nada que os parece bien? Nada. Unchimata, unchimata. No lo veo. A ver, a ver. Chilling, chilling, chilling. Chilling, chilling, chilling. Chilling, chilling. Los vaqueros marcados en el tatami, ¿eh? No, fuera bromas. Me he hecho daño en el tobillo, ¿eh? ¿No sé qué? Sí, sí. Joder. Chilling, por Dios. Nuestro héroe. No voy a ir ni a lo más hardcore ni a lo más pano. Me voy a coger el palo porque es el que te voy a dar ahora. ¿Cuánto tiempo dura un randori en una competición? Opción número uno, cuatro minutos. Opción número dos, cinco minutos. Opción número tres, seis minutos. Yo que te he ido a ver competir, voy a decir cuatro minutos. Pues siento decirte que estás en lo cierto. Cuatro minutos. Joder, te hijo de puta. Relájate. Como me decías a mí, relájate. ¡Bailoni! Arde, tío, arde. Como si me quemara el sol. ¡A mí me duele! ¡Ya! ¡A mí me duele! A mí me duele más que a mí. A mí me duele y me duele más que a mí. Me duele mucho, boludo. Octava pregunta. ¿Quién inventó el judo? Amancio Ortega. Jigoro Kano. Mark Zuckerberg. Nada. Veo que sabes demasiado, tío. He hecho preguntas para dummies. Es que me veo todos los vídeos de Flexcidine. Chicos, que vieros a su canal. Bueno, y al mío también. Dejad un like si os está gustando. Y si habéis llegado a la altura de aquí, comentad Flexcidine eres un matado. Joder, mil gracias. Me da un placer. ¿Cómo se llama la persona que cae? O sea, tú me haces una técnica. ¡El que cae! Vale, perfecto. Número uno. El que cae es el Sode. Número dos. El Tori. Número tres. El Uke. Me gusta mucho Dragon Ball. ¿Y quién escribió Dragon Ball? Akira Toriyama. Por eso me voy al Tori. Bien jugado porque Tori es el que tira. No el que cae. Tú vas a ser el Uke. El que cae. Por eso no me gustaban los ukeleles. No te levanto. Vas por inercia. Yo voy por aquí. Y aquí va. Enfócale. Mi compañero ha hecho lo siguiente. Significa que es espectacular. Espectacular es lo rápido que voy a ir a urgencia. No habéis oído como ha golpeado en mis pies. Ay, la muy bella. Creo que nunca ha dicho esto. Por miedo. Vamos a acabar aquí el video. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ni de coña, ni de coña. No, ni de coña. Por miedo. Por miedo. O sea, ni de coña. A lesionar, pero si te lo estoy haciendo yo. Mira, te voy a enseñar el clip de la hostia. Para que vea a ver si por miedo tengo que dejarlo o no. A ver. Es muy poco. O sea, es 0,001 probable que te lesiones con alguien que sabe judo. Creo que no has escuchado los pies golpeándose. Que sí, que lo he visto. Me duele el codo. Por favor. Ángelo. ¿Qué venimos? Editor. ¿Aquí venimos? Editor. Por otra vez el sonido de los... Ahí está. Buena muñeira, ¿eh? El próximo te voy a tirar chill. Te lo juro. No, porque no va a haber próximo. Venga. Pregúntame. ¿Cómo se llama el bicampeón del mundo de 100 kilos español? Alex Nieto. Alfonso Urquiza. Mi padre. El segundo, Daniel Nieto. Me da para liarme esa. El tercero, Nicolóf Xerathadishvili. Daniel Nieto creo que no pesa 100 kilos. En tus vídeos sí que me suena que le has dicho que has sido campeón. Pero no sé si del mundo. El ruso que me has dicho, creo que ha sido un poco por el meme. Entonces me voy a quedar con el primero. No me acuerdo. Alfonso Urquiza. Un aplauso porque se lleva a otra pedazo de hostia el campeón que es Nicolóf Xerathadishvili. Te lo juro por mí. España. Urquiza. Dani Nieto. Urquiza, espabila un poco. Espabila. Por tu culpa se lleva a esta hostia. Es que veo tu mensaje al MD pidiéndome disculpas. Tu mundial. ¿Cuál era el término para rendirse? Palme. Claro, palme. Me quiero rendir. Lo único que puede pasar es que te mueras. ¿Vale? No. Vamos pa' aquí, vamos pa' aquí, vamos pa' aquí. Bueno, 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 sí, hombre, venga, venga, venga. Sí, bueno, Kano, por favor, dame tu sabiduría. Tengo que ganar. Si apruebas esta, apruebas el examen. ¿Qué es Kumikata? Con mi puta madre. Opción número uno. Kumikata. Es una... Vale, muy buena la verdad. Es una técnica. Opción número dos. Es el agarre. Se le llama así al agarre, el Kumikata. Número tres. Un japonés campeón de Asia. Hijo de puta. Te voy a hacer una Kumikata. Vale. No. ¿Otro? Te voy a coger el Kumikata. Uf, no me suena bien. Número tres. Guadio, ¿viste el combate de Kumikata? Kano. Dame tu sabiduría. Lo he tenido delante todo este tiempo, lo veis todo este tiempo. Es un agarre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Efectivamente, es un agarre! Mira, por la somanta de joyas que te he dado y quiero que después de este vídeo sigamos manteniendo nuestra amistad. La última. ¿Qué dices? Bro, no, no, no. Sí. Bro, 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 bro. Por ti, bro, por ti. Bro, 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 que no, que no. Tienes la espalda de roja. ¡Hala, cabrón! Y tú lloras. Por cierto, estamos... ¡Aaaaaaah! Por cierto, aclarar. Esta moradura de aquí no es mía. ¡Aaah, coño, que...! No mames, casi me cago del susto. Porque la violencia no es la solución. Hay que dar amor a la violencia. Espero que os haya gustado este vídeo. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mogollón. Seguidme proponiéndome temas de, pues, cosas a hostias. Gracias, Flex, por haber participado en este vídeo. Tengo miedo de cuando le dé a parar a la cámara, te lo juro, eh. Pasaros por su canal. Suscribiros a mi canal. Y, por favor, compartidlo, que pago a un editor y me gustaría poder pagarlo sin arruinarme yo y poder pagar mi alquiler. A pagar. Gracias. Dejad un comentario. Chao.